Eh, 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 eh Ella quiere más yo le doy más Muñequita linda ven pa' acá Si tú no vienes yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que siente el un, ah, un Y de nuevo el un, ah, un Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que siente el un, ah, un Y de nuevo el un, ah, un Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que sienta el un, ah, un Y de nuevo un, ah, un Se hace la loca Que por dentro está que se mueren Ella quiere acción, compasión, lo prefieren Dime mamacita si disfruta Porque de cualquier manera A mí me gusta y ñam Mordisco hueso pa'l pan Pepe suena el pollo y vuela como Superman embalao Está sudando y no hemos que empezado Dime lo que quiere que nos vamos pa' otro lado Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que sienta el un, ah, un Y de nuevo un, ah, un Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que sienta el un, ah, un Y de nuevo el un, ah, un Donde está la chica del beat La que toma en champagne con el flip Donde está la chica del beat La que toma en champagne con el flip Contra la pared El culo pa' atrás Cerrando los ojos Así te me concentras Contra la pared El culo pa' atrás Cerrando los ojos Así te me concentras Donde está la guacha que sacude, sacude La que no para hasta que la tanga le sube Donde está la guacha que sacude, sacude La que no para hasta que la tanga le sube Donde está la gente que toma Donde está la gente que toma más Donde está la gente que toma Donde está, donde está ¿Qué? ¿Mi plata no vale? El culo patrón, el culo patrón, contra la pared El culo patrón, el culo patrón, contra la pared El culo patrón, 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 patrón El culo pa' atrás, el culo pa' atrás, contra las baretas El culo pa' atrás, contra las baretas, contra las baretas ¿Dónde está la chica del BIT? La que toma el champán con el FIT ¿Dónde está la chica del BIT? La que toma el champán con el FIT contra la barriga, el culo pa' atrás, cerrando los ojos y te me concentra donde dan la guacha que sacude, sacude, la que no para, ta' que la tanga le sube La que no para hasta que la panga le sude Esta mezcla fue construida con una versión de la versión de MixMeister Puedes retirar esta mensaje por comprar la versión completa Paz, 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 P Ella es una chica sensual, me encanta cuando ella lo menea Baile, no la puede parar, tremendo movimiento de cadera Ella es una chica sensual, me encanta cuando ella lo menea Baile, no la puede parar, tremendo movimiento de cadera Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Hace calor, no vamos de jodas, ponete palas el pique, sale una foto re loca Hace calor, no vamos de jodas, ponete palas el pique, sale una foto re loca Y vamos con esa Y vamos con esa Y vamos con esa Y vamos con esa Ella es una chica sensual Me encanta cuando ella lo menea Baile no la puede parar Tremendo movimiento de cadera Ella es una chica sensual Me encanta cuando ella lo menea Baile no la puede parar Tremendo movimiento de cadera Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Ella es mi mensita cuando mueve su colita, se mueve como una trola Aunque siempre baila sola, mi mente se descontrola cuando se mueve la cola Mueve la cola, mueve la cola y chan, 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 chan Ella es mi mensita cuando mueve su colita, se mueve como una trola Aunque siempre baila sola, dime que se descontrola cuando llámame la cola Llámame la cola, llámame la cola Y chan, 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 toma, chan, 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 toma Chan, 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 toma, chan, chan, chan Uno, dos, tres, cuatro, la mano en el piso y me baila como gato Uno, dos, tres, cuatro, la mano en el piso y me baila como gato Uno, dos, tres, cuatro, la mano en el piso y me baila como gato Toma, 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 gato, toma, toma, toma Uno, dos, tres, cuatro Ella es una gata en celo, se va para la pita y te rompe el suelo Ella es una gata en celo, se va para la pita y te rompe el suelo Rompe el suelo, rompe el suelo, rompe el suelo, saca tan celo Ella es mi mexita cuando mueve su colita y se mueve como una trona Aunque siempre baila sola, mi mente se descontrola Cuando se mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola ¡Chan! 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 Esta mezcla fue realizada con una versión de la versión de MixMeister. Puedes retirar esta mensaje por comprar la versión completa. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Música